Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca López, educador máster de OrganignX. Para mí es un placer estar contigo el día de hoy. El diseño que te voy a presentar el día de hoy es un diseño inspirado en un famoso villano de cómic. Vamos a realizarlo juntos. Los materiales que necesitas para esta aplicación son Synergy Wire Protein Bone Color Gel Sailor Sun Sailor White Color Gel Blow Green Color Gel Fairy Emerald Color Gel Imperial Velvet Color Gel Imperial Black Vaso de vidrio Pincel Liner 0 Pincel Liner Doble 0 Pincel Master Gel Aluminio Color Gel Top Coat Gasas Y Led Duvel Lamp 48 W Para este diseño realiza una punta de almendra clásica y continuamos aplicando Protein Bone en toda la superficie. Una base delgada ya que para ello vamos a trabajar decorado con Color Gel. Procura también colocar en área de punta y faldones, voy a continuar aplicando Color Gel Sailor White una capa delgada, empieza de área de cutícula centro hacia punta, continuando hacia laterales. Cuida no tocar el área de la piel y sella muy bien la punta, la inclinación de la brocha ligeramente a 45 grados, cura por 30 segundos. Transcurrido el tiempo de curado, continuaremos formando en área cuticular un triángulo en difuminado con Glow Green y Fairy Emerald. Previamente los tengo en un cristal y te sugiero que hidrates tu pincel con el que trabajarás, en este caso yo voy a trabajar Liner Doble 0 y posteriormente colocaré Glow Green, procurando no colocar demasiado producto, ya que para ello trabajaré solamente un efecto. No es necesario colocar dos capas, ya formé el triángulo y con el mismo Color Gel Top Coat, retiro el color que había depositado anteriormente. Colocaré el siguiente color, Fairy Emerald y realizaré un ligero difuminado entre los dos colores. Si es necesario, te puedes apoyar con tu pincel Master Gel de aluminio para retirar algún excedente. Continuaré con mi pincel Liner Doble 0 con Imperial Velvet. Formaré una línea delgada formando una curva hacia un lateral y una curva hacia el otro lateral, procurando que los dos laterales queden al mismo nivel. Debe de ser de más grueso a más delgado. Tu pincel debe de estar a 90 grados para que tu trazo sea delgado. Continuamos formando una segunda línea curva, un poco más gruesa. Cuida que se unan las dos líneas al final, en los laterales. Si en dado caso que las líneas o los trazos te queden muy gruesos, puedes auxiliarte con tu pincel Master Gel para hacerlos más delgados. Con Sinergy War. Te recomiendo que los pinceles que utilices para color gel, ya no los utilices para pinturas acrílicas. Aquí estoy retirando un excedente para que quede simétrico el trazo. Recuerda limpiar tu pincel con Sinergy War para esta técnica. Los geles color gel tienen muy buena pigmentación, por lo cual no necesitas aplicar doble capa. Curamos por 30 segundos en nuestra lámpara LED VLAM 48W. Una vez transcurrido el tiempo de curado, realizaré un pequeño difuminado en el área de la sonrisa con Sailor Sun. Auxiliándome de mi pincel Liner 0. Aquí trataré de trabajar la sonrisa en tono amarillo, basándome en el personaje del Joker. Realizaré con mi pincel doble 0 con Imperial Black unos trazos muy delgados para delinear el triángulo que ya habíamos realizado. Introduzco a la lámpara por 30 segundos. Ya transcurrido el tiempo de curado, colocaré unas líneas con Imperial Black con nuestro pincel doble 0. Color gel tiene una gran pigmentación. Es muy estable, por lo cual los trazos que yo estoy realizando quedan muy bien definidos. Me permite realizar cualquier tipo de decorado y se puede mezclar para crear más colores. Continuaré realizando un trazo en forma horizontal y diagonal. Teniendo siempre un punto de apoyo para esta técnica. Continúo introduciendo a la lámpara por 30 segundos. Terminamos sellando con Top Coat Gel nuestra base. Y sella siempre del centro hacia laterales, evitando que se nos llegue a derramar. Sella siempre laterales y punta. Curamos por 30 segundos. Te recomiendo aplicar aceite de cutícula y dar un ligero masaje. Recuerda que tenemos 6 aromas. Y así queda nuestro diseño. Espero que este diseño haya sido de tu agrado. Recuerda que para lograrlo trabajamos un triángulo en difuminado en área de la cutícula. Y trabajamos la sonrisa con Imperial Builder. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Soy Blanca López y para mí fue un gusto estar contigo.